¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bicho estar de nuevo en sus hogares! El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los cinco colores de la salud. ¿Me podrán decir qué significan los cinco colores? Bueno, creo que nosotros todos los días vemos que unos alimentos son rojos, otros son amarillos, otros son blancos, verdes. ¿Y por qué será que son de esos colores? ¿Para qué? Bueno, resulta que cada color tiene utilidad en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de por qué tenemos que comer como un arco iris, que es lo que siempre les he dicho. ¿Por qué el tiempo de comida tiene que tener variedad de colores? Bueno, vamos a ver qué es lo que aporta cada uno o cada grupo que los hace tan importantes y por eso es que tenemos que tener toda esa combinación y esa mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a hablar de que al consumir frutas y vegetales de todos los colores es una receta muy simple que podemos utilizar para mejorar nuestra salud. ¿Por qué? Porque contienen fitoquímicos. ¿Qué son los fitoquímicos? Son sustancias que además de que dan color y sabor a las frutas y vegetales, ayudan a prevenir muchas enfermedades. Eso está muy demostrado, así que pues de ahí la importancia de los colores. ¿Ok? Estos fitoquímicos actúan en conjunto con las vitaminas, minerales, fibras y antioxidantes y otros componentes de los alimentos. Entonces, al actuar hacen que mejore mucho el sistema inmune, por lo cual pues obviamente disminuye la incidencia de algunas patologías. Recomendaciones. Bueno, comer al menos un color por día. ¿Cuáles son los colores? Morado, rojo, amarillo, naranja, verde, blanco y café. Vamos a empezar a hablar un poquito acerca de los morados. ¿Cuáles son algunos ejemplos de frutas de alimentos morados? El caimito, la mora, la ciruela y la uva negra. ¿Ok? Esos son las frutas. Ahora los vegetales, el repollo morado, la berenjena, la remolacha y la cebolla morada. ¿Cuáles son los beneficios que tienen estos en el cuerpo? Bueno, primero que todo que reducen el riesgo de padecer enfermedades tipo cáncer. Entonces, se ha demostrado que disminuyen la incidencia del cáncer. Enfermedades del corazón y la diabetes ayudan a controlar la presión alta y disminuir algunos problemas de envejecimiento porque tienen un alto contenido de antioxidantes. Y finalmente ayudan a mantener un buen estado o fortalecen de manera importante la memoria y la concentración. Además, disminuyen la incidencia de enfermedades del tracto urinario. De ahí la importancia entonces de tener algunos ejemplos de alimentos moraditos al día en nuestra dieta. ¿Ok? Siguiente color, alimentos rojos. De las frutas que podemos encontrar rojas, manzana, sandía, ¿Ok? La toronja, la fresa, entre otro montón de frutas. Y entre los vegetales que podemos introducir están, pues, el chile dulce, el chile dulce rojo, el tomate y los rábanos. ¿Cuáles son los beneficios en la salud? Bueno, ayudan a mantener un sistema o el corazón saludable, ayudan a mantener la memoria en buen estado, ayudan a mantener la salud del tracto urinario y, pues, por eso disminuyen también algunos tipos de cáncer. ¿Ok? Entonces, la importancia también introducir, ahora ya vamos con dos, moraditos y rojos. Y la próxima semana vamos a hablar un poquito de los otros colores de la salud o de los otros importancias o beneficios de comer alimentos de muchos colores en nuestra dieta. Espero que no se lo pierdan la próxima semana y nos vemos.